Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. Y Tailandia vivió uno de los episodios más importantes de su historia contemporánea. Los habitantes pudieron presenciar la coronación del rey. El rey Rama X fue proclamado jerarca real del budismo en el templo del Buda de Esmeralda. Previamente se había colocado él mismo la gran corona de la victoria de oro y diamantes de más de 7 kilos de peso. Su cuarta esposa fue investida como reina arrodillada frente a su esposo sentado en el trono. La mayoría de los tailandeses observó por primera vez una coronación, ya que la última había sido en 1950 para el amado padre del rey fallecido en el 2016. Rama X es de la dinastía Chakri que ha reinado Tailandia desde 1782. Durante su coronación envió un mensaje de paz. Desde la muerte de su padre, el nuevo rey tailandés ha demostrado habilidad táctica y mayor influencia de la que le otorga su condición de monarca constitucional. Y ahora vámonos hasta Vietnam, porque en la ciudad de Hue existe un parque acuático abandonado al que los pobladores lo han calificado como espeluznante, pero que se ha vuelto un atractivo turístico para los amantes de las aventuras. Como dato, este parque acuático no aparece en los mapas. De hecho, muchas agencias de viajes desconocen la presencia de este parque. Sin embargo, está ahí, a medio camino entre la ciudad de Ho Chi Minh y Hanoi. Su existencia se transmite de mochilero a mochilero, vías, fotografías del lugar, direcciones aproximas en servilletas gastadas o alguna que otra pista en Google Maps. Megan Markle dio a luz a un niño. La madre y el bebé se encuentran en buen estado. El recién nacido tiene un peso de 3.26 kilos. Mediante un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham, la pareja agradece a los miembros del público por compartir su emoción y apoyarles en todo momento. El príncipe Harry comentó muy sonriente que su esposa y su hijo se encuentran en perfectas condiciones y el parto transcurrió sin ninguna complicación. El bebé es el séptimo en la línea de sucesión a la corona británica y el octavo bisnieto de la reina Isabel. I'm very excited to announce that Megan and myself had a baby boy early this morning, a very healthy boy. Mother and baby are doing incredibly well. It's been the most amazing experience I can ever possibly imagine. How any woman does what they do is beyond comprehension, but we're both absolutely thrilled and so grateful to all the love and support for everybody out there, from everybody out there. It's been, it's been amazing. So we just wanted to share this with everybody. En Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que el país está tomando un rumbo de avance en todos los ámbitos y todo ha sido gracias gracias a la ayuda de todos los mexicanos. Indicó que no dará un paso atrás para combatir la corrupción y erradicar la violencia desde las causas. No va a avanzar el conservadurismo corrupto. No se va a volver a retrogradar en el país y vamos a lograr avanzar respetando las libertades, todas las libertades, sin autoritarismo, con democracia. Pero estoy seguro que vamos a transformar al país. Nos está ayudando la gente. Mucho. Están internalizando de que se trata de un asunto de todos. Durante su conferencia matutina, el presidente celebró que ciudadanos en contra de su mandato salían a las calles a manifestarse. Indicó que merecen todo su respeto, ya que la democracia tiene equilibrios y contrapesos. Y yo hago un llamado a todos para que se vea así. Es una enfermedad. Y, este, hacer terapias. Y en otros temas, en Tijuana, Baja California, 280 artesanos de Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guadalajara y otros estados compartieron en esa ciudad las obras de arte que elaboran a través de un año para mostrarlas en la Expo Artesanal Tijuana 2019. En su edición número 17, la Expo promueve el trabajo de productores mexicanos y es considerado como uno de los eventos que más promueven las artesanías mexicanas en el norte del país, el cual es visitado por asistentes mexicanos de Estados Unidos y orientales. En 165 módulos, los expositores ofrecen gastronomía, textiles, platería, pedrería, bisutería y diversos productos de todas las regiones del país. Y esta es una buena noticia para la historia, porque resulta que arqueólogos descubrieron un ancla del siglo XV en la zona del Golfo de México, donde el conquistador español Hernán Cortés hundió sus naves hace 500 años. El Instituto Nacional de Antropología e Historia señaló que mediante un análisis de laboratorio realizado al ancla, se puede concluir que su madera data de aquellos tiempos y pertenece a un roble endémico del norte de España, además que se localizó en aguas de la Villa Rica en el estado de Veracruz. El responsable de este proyecto detalló que el ancla fue hallada a una profundidad de 12 metros, totalmente cubierta por el sedimiento marino. Se encuentra en buen estado de conservación, mide 2.59 metros de largo y conserva sus dos brazos de 33 centímetros cada uno. En España, el Museo Nacional del Prado será reconocido en su bicentenario con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Eso lo anunció la fundación que lleva el nombre de la heredera al trono de España. El Prado, como se conoce habitualmente por su ubicación en el Paseo del Prado de Madrid, se inauguró en 1819 para albergar obras procedentes de las colecciones adquiridas por los monarcas españoles desde el siglo XVI. Contiene una de las pinacotecas más destacadas del mundo, con una colección de cerca de 8.000 pinturas, entre las que se incluyen obras del Bosco, Tiziano, El Greco, Rubens, Velázquez y Goya. Para que se den una idea de la magnitud de las obras que alberga, el museo cuenta con alrededor de 1.700 pinturas que se exponen en su sede principal y 3.200 en diversas instituciones culturales de todo el país. Casi 3 millones de visitantes, más de la mitad del extranjero, pasan por el Prado cada año. Y ahora vámonos hasta Japón, donde los locales le dieron la bienvenida a la era reigua, o hermosa armonía, que trajo la coronación del emperador y con ello los habitantes auguran paz, prosperidad y mucho crecimiento. Con refrescantes orvos de sake, una demostración medieval de tiro con arco, samurái a caballo y solemnes ritos, los japoneses dieron por iniciada la nueva era imperial en un ambiente festivo. Los japoneses, que disfrutaron de unas vacaciones de 10 días sin precedentes, se reunieron en un santuario en el centro de Tokio para celebrar. El cambio de época es un gran evento en Japón y varias parejas decidieron casarse en el momento de la medianoche. También hubo largas colas en las oficinas de correos para obtener sellos con el primer día de la era reigua y para obtener raras ediciones especiales de papeles que conmemoran esta era. Y en otros temas, el manual que usaron los astronautas estadounidenses Neil Armstrong y Booth Aldrin para llegar a la luna en 1969 saldrá a la venta en julio y podría alcanzar hasta 9 millones de dólares. Esto lo dio a conocer la casa de subastas Christie's de Nueva York. El libro de 44 páginas del módulo lunar del Apolo 11 detalla todos los procedimientos que eran necesarios para desacoplarse, aterrizar y reunir al águila con el módulo de comando Colombia en la misión en que Armstrong y Aldrin se convirtieron en los primeros hombres que caminaron en la luna. Junto a los datos técnicos, el libro contiene dibujos y casi 150 marcas de verificación y apuntes manuscritos de ambos. Y al norte de Noruega, una beluga apareció con un arnés a cuestas y siendo muy amigable con los humanos. Esto despertó inmediatos sospechas entre los rescatadores que podría ser un espía rusa o haberse escapado de un parque acuático. Uno de los residentes dijo que la ballena nadó hacia el bote con su cabeza fuera del agua durante unos 30 segundos como si esperara órdenes. Y continúa la tensión internacional frente a la crisis política que vive Venezuela. Ese fin de semana el grupo de Lima tuvo una reunión urgente y acordó invitar a Cuba y al grupo de contacto internacional a participar de manera conjunta en una solución. Este grupo reiteró en su declaración su llamado a Rusia, Turquía y a todos aquellos países que aún apoyan a lo que llamó el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro a favorecer el proceso de transición democrática. El comunicado está suscrito por los delegados de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. El encuentro duró cinco horas con la presencia de siete ministros de asuntos exteriores y seis viceministros de los países que integran el bloque. La posición del grupo de Lima es permanente respecto a no aceptar ninguna intervención militar para la solución de la crisis en Venezuela. Reafirman su pleno respaldo a las acciones emprendidas durante los últimos días por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó para restablecer el estado de derecho en la República Bolivariana de Venezuela. Por su parte, Nicolás Maduro llamó a las Fuerzas Armadas a prepararse para un eventual ataque de Estados Unidos. Mientras tanto, opositores convocados por Guaidó marchaban hacia los cuarteles de Venezuela para exigir el cese del apoyo militar al gobierno chavista. Maduro pidió lealtad tras la insurrección fallida liderada por la oposición y se comprometió a reforzar más las medidas de seguridad. Y de estar listos y prestos para defender la patria con las armas en la mano, si algún día el imperio norteamericano osara tocar este tierra. Se lo dije a los generales y almirantes ayer. Lealtad, sí, pero activa. Quiero una lealtad activa. Confío en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, su lealtad. Y en otros temas, en Panamá, tras un cerrado resultado y con una diferencia del 2% de los votos frente a su más cercano contendiente Rómulo Rux, Laurentino Cortizo fue proclamado el virtual ganador de las elecciones presidenciales por el Tribunal Electoral. Poco después, Cortizo recibió la felicitación del actual presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, que ya está listo para iniciar el proceso de transición. Por su parte, el gobierno mexicano, a través de la Cancillería mexicana, también felicitó al nuevo presidente electo y reiteró que la jornada electoral muestra la solidez de las instituciones panameñas y constituyó un importante ejemplo de madurez democrática para nuestra región. Y en otros temas, Corea del Norte sorprendió de nuevo al mundo y es que lanzó varios misiles no identificados de corto alcance en dirección hacia el mar de Japón. Según informaron autoridades surcoreanas. Según Corea del Norte, el objetivo del lanzamiento era comprobar las características de los lanzadores de largo alcance de gran calibre y las armas guiadas tácticas y que todo este procedimiento estuvo controlado por su líder Kim Jong-un. Tras estos lanzamientos, la Casa Blanca informó que está observando las acciones de Corea del Norte. Para más información, no dejes de visitarnos en WIPI.tv. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.